¡Aplausos! 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 ¡Ay, qué vida tan oscura! ¡Sin color no viviré! ¡Si prefiriste la razón de mi existir! ¡Adorarte para mí fue religión! ¡Aplausos! ¡Y tus besos se encontraba! ¡En color que me he brindado! ¡La unidad pasión! ¡Aplausos! 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 Es la historia de un amor ¡Aplausos! 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 No olvidé, siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor No olvidé, siempre fuiste la razón